hola el otro día hicimos una receta pirolítica de la mano de candy y hoy vamos a hacer una acualítica vamos que luego limpiaremos el horno utilizando la cual y sis vamos a ello como veis empezamos preparando la masa en un bol grande ponemos la harina después disolvemos la levadura de panadero en el agua y la añadimos y como la masa de la pizza romana tiene que quedar crujiente vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva virgen extra deberíamos añadir también sal pero como quiero que fermente antes haremos la masa así removemos primero con una cuchara de madera y después compactamos la masa con las manos enharinamos la encimera y amasamos 10 minutos cubrimos con un paño húmedo como hemos hecho ya muchas veces y dejamos pasar 10 minutos pasado ese tiempo volvemos a amasar otros 10 minutos lo ideal sería dejarla fermentar en la nevera toda una noche pero esta vez dejaremos fermentar solo un par de horas pasada la primera hora haremos dos porciones y dejaremos otra hora más y ahora con una de esas dos porciones vamos a hacer una pizza enharinamos bien la masa y en lugar de extenderla con las manos como hicimos con la napolitana nos vamos a ayudar del rodillo y vamos a extenderla siempre partiendo del centro hacia afuera y así reduciremos la elasticidad y mantendrá la forma a que queremos que no es otra que la circular después añadimos el tomate triturado la mozzarella fresca unas hojas de albahaca y un chorrito de aceite igual estaría bien salpimentar porque no hemos puesto nada de sal aunque el tomate y la mozzarella si llevan y vamos a rematar con un poquito de orégano y ya la podemos meter en el horno nos ayudamos de una pala de panadero también podríais ponerla sobre papel de horno y os será más fácil transportarla horno a tope con calor arriba y abajo y si ponéis una piedra en la base conseguiréis más intensidad de calor y os quedará más crujiente y la vamos a dejar unos 12 15 minutos hasta que esté lista por cierto si queréis ganar un horno como éste entrad en el facebook de candy y ahí encontraréis un concurso muy sencillo y antes de probarla vamos con la coalisis es un método de limpieza muy sencillo basado en el vapor se añaden 300 mililitros de agua destilada o agua potable y en media horita a 90 grados el horno quedará limpio simplemente pasando un paño húmedo bien vamos a probar bueno de momento es crujiente supongo que se oye el crujir y ahora vamos a probar pues este es el estilo de la romana unos bordes pues muy tostados crujientísimos casi como un colín y luego los sabores clásicos si es margarita como es el caso pues mozzarella tomate albahaca y un poquito de orégano y ya está muy rico oye a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien hasta luego